Hola suscriptores, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal que les extrañe mucho ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien y estén disfrutando Bueno, pues espero la calidad del audio se escuche bien Ahora que ya no grabo con cámara, así con el celular nada más Que grabo ahora con el micrófono, desde el audífono obviamente Pero bueno, poco a poco avanzamos chicos, poco a poco avanzamos con las cosas, con los materiales que necesitamos Pero hoy siempre estamos grabando videos, siempre Bueno chicos, otros nuevos chismecitos vienen para ustedes aquí Yo pensé que no iba a grabar este domingo hasta que encontré nueva información de toda la cosa Así que pues, bueno, pues aquí estamos y bueno, vamos a empezar con el video Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, no dudes y comparte el video Activa la campanita de notificaciones para que estés siempre alerta de cada nuevo video Y bueno, pues dale like y coméntame que ahora sí estoy activando los comentarios Por si acaso, por si lo quieres saber Así que bueno, empecemos de una vez El matrimonio de Camilo y Evaluna Montaner, da mucho de qué hablar Y eso sí es cierto Hay muchos más seguidores desde que Camilo y Evaluna se casaron Y algunos obviamente, como dice mi amiga Como dicen muchas personas que A todos no les va a caer bien el matrimonio de esta parejita tan hermosa Y de verdad, yo considero que esta parejita es muy bonita De Evaluna y Camilo que es la pareja más hermosa y más querida de todo el reality Y es cierto, me he dado cuenta Hay muchos detractores que dicen que es una pareja tóxica Que hay violencia y que no hay amor ahí Y que es un matrimonio arreglado En primera, no creo que es un matrimonio arreglado Porque últimamente están publicando fotos en sus redes sociales con mucho amor Y muy romántico Así que pues no creo que sea un matrimonio arreglado Para mí que no, no es un matrimonio arreglado Pero hay gente que por envidia Por envidia Pues Critica a Evaluna y a Camilo El colombiano Sebastián Yatra Vuelve a empezar la guerra Que publica un video en Twitter Con Dana Paola mostrando Y pues está promocionando su video Con Dana Paola Creo que van a hacer una canción Los dos juntitos, una canción Bueno, pues yo no puedo decir nada Porque en primera de repente Hacía una colaboración Y hay otros tan chismosos Y tan mal pensados Que todo el mundo piensa que Dana Paola es la enamorada O la novia de Sebastián Yatra Yo la verdad no sé qué creer Hay muchas especulaciones en todo esto Y bueno, pues no sé qué creer Chicos, pues porque En primera es algo Privado Y que no puedo decir nada Yo nada más digo Que es una colaboración Y punto Y que si quieren Pueden tomarse fotos Porque imagínense Si yo fuera Una cantante Y quiero colaborar con J Balvin Y me tomo una foto Todo el mundo pensa en otra cosa Entonces No, pues ni pensarlo Pues yo Por ejemplo Dana Paola En muchas notas de Twitter Ha aclarado que Sebastián Yatra Nada más es un compañero de trabajo El cual Ella siempre ha querido Colaborar con él Siempre ha querido Colaborar con Sebastián Yatra Entonces no tiene nada de malo Que alguien Se tome foto Y bueno, pues no O grabe un video Promocionando Tal vez un nuevo álbum O una nueva canción De Dana Paola Simplemente es así Bueno, suscriptores Esto es todo por hoy Espero que les guste mucho este video Y díganme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de estas dos noticias? Que las tengo aquí Lamento que son pocas noticias Como ya no publican tanto Pero bueno chicos Les quiero muchísimo Por favor Cuídense en esta Como les explico En esta pandemia Que de repente Puede venir otro Puede venir Puede venir otro virus Así que bueno Cuídense Les quiero muchísimo Y bueno Hasta la próxima conmigo Chao suscriptores Los quiero Chao De tener